¿Sí me entendiste? Pues así, pero a lo que voy es Si vas a sacar dos loadouts ¿Por qué no pones mejor ghost en los dos? Y pones como arma principal Una Y como arma secundaria Voy a ganar otra, para tus dos loadouts que no estén tan broma No, por qué Es que sí, sí, perfecto ¿Estás lejos? Yo no traigo sniper, güey No, están aquí arriba Sí, están ahí, ahí en los... Yo lo rompí No, ahí sigue Ok 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 No, no sin ¡NosOf course! ¡Es tarde! ¡Es tarde! I bet you I find him first Se tiró, güey El que está en el techo Güey, tengo uno A 45 metros Al sur Son tres, todo un squad ¿Es duos? No, son tres Son tres Yo también, yo también, yo también Yo también, yo también Tranquilo, tranquilo Aquí estoy No, 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 madre ¿En dónde? ¿Qué dijeron? ¿En dónde está el sniper? Por ahí Por ahí Por ahí, por qué no poma Cancel Cancel Una de las torres de por acá Una de las torres de por acá Una de las torres de por acá Oye, oye, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está y pues no ah wey, tienes, tienes este rpg? voy a cambiar de arma, voy a usar el rpg en este juego wey Vamos a ver un sniper de estos güeyes. Bueno, a ver, pásamela. Sí. Tengo fila. Lo estoy probando. Según esto explota más, pero pega más duro. O sea, no sé, güey, lo estoy probando, güey. Hay un carro, güey, hay un carro. Hay un carro. No. 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 ¡Suscríbete! No me alcanza No mameslos, yo los tengo bien lejos No, 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 no A ver si tiene que ver Si está en el que fuera Hay más aquí otro elemento No se está en el que está en el que está en el que está ahí No, está aquí, está aquí Te llevan la puta, verga Y me agarré, están los de atrás, güey Güey, te llega un equipo completo Sí, güey, llegó